En estos tiempos en los que la inflación nos preocupa y nos afecta a todos, vamos a abordar, vamos a profundizar en la situación concreta, complicada y difícil que atraviesan los supermercados. Nos acompaña en Capital Radio en directo Don Ignacio García Magarzo, el director general de Asedas, de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, que agrupa prácticamente al 80% de los establecimientos de supermercados en España. Empresas tan conocidas como Día, Supermercados, Mercadona, Spar, Ahorra Más, por citar solo algunos casos de quienes forman parte de esta asociación, como vemos, muy homogénea en el mundo de los supermercados. Don Ignacio, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Luis Vicente. Bueno, pues hay mucha preocupación entre los consumidores por las subidas de precio que puedan estar y trasladando a precio los supermercados. Pero claro, es que estamos ante una crisis bastante importante que los supermercados deben estar gestionando de forma compleja, ¿no? Sí, nosotros la llamamos una crisis multifactorial, por llamarle de alguna manera, porque efectivamente son muchos los frentes, y el problema no es del sector ni de la cadena de suministro, porque, bueno, este es el mismo sector que garantizó el suministro durante la pandemia, es el mismo que reaccionó a la crisis de 2008 de una manera muy eficiente, bajando precios, ajustando los costes, son los mismos incluso reforzados. Hemos demostrado lo potente, lo sólida que es toda la cadena de suministro en un país como el nuestro, que es líder en alimentación. El primer mensaje es que, bueno, estamos mejor que otros países, tenemos la suerte de ser grandes productores, grandes industriales y también grandes distribuidores de alimentos. Lo que nos preocupa, como tú has dicho, es el impacto en el consumidor. Efectivamente, desde que empezaron a subir los costes el año pasado de los carburantes en primer lugar, y luego de materias primas importadas, muy ligadas a, por ejemplo, los cereales para pienso, somos un gran país dependiente. Con la reactivación de la economía ya habían subido mucho los precios. Antes de la guerra ya había tendencias inflaccionistas. Lo que hemos tratado es de amortiguar al máximo esas subidas, como hace siempre el sector, como consecuencia de la competencia. Aquí hay una gran capacidad de elegir, nadie quiere perder clientes. Una subida se nota enseguida en que la gente se pone en guardia y busca un sitio donde lo puede comprar a mejores precios. Y en eso estábamos hasta que llegó la guerra. La guerra es un acelerador de esa tendencia y ahora ya nos sitúa en un escenario de inflación como no habíamos conocido. La fortaleza de esta cadena garantiza que esos precios están subiendo y van a subir lo menos posible y lo más tarde posible. Insisto, por la fortísima competencia que hay y por eso son las tensiones que se producen con proveedores en la cadena de suministro. Pero nos encontramos en un escenario que no podemos abordar solos. Esto no es algo que pueda hacer solo la distribución, solo la industria o solo los agricultores. Tenemos que hacerlo entre todos. Y por eso queremos llamar la atención sobre medidas urgentes que debería adoptar el Gobierno y también llamar a la tranquilidad pero a la responsabilidad de todos los eslabones y de los ciudadanos. Que esto es algo que, en fin, que tenemos que afrontar y de lo que vamos a salir, pero juntos. Estamos entendiendo bien los autoservicios, el mayorista, los distribuidores, los supermercados. ¿Están pidiendo ayuda en este momento? Sí, sí. No están pidiendo ayuda. No estamos pidiendo ayuda para nosotros. Estamos pidiendo ayuda para que entre todos seamos capaces de poner lo mejor de nosotros mismos para afrontar estas medidas. Nosotros sí necesitamos cosas como, por ejemplo, energía a un coste sostenible. El impacto del incremento del coste de la energía sobre nuestra cadena es enorme. Hay empresas que están pagando el 30, el 40, el 60 o el 80% más por la energía que consumen. Porque se han cancelado contratos anteriores, ¿no? Sí, porque nosotros somos un sector que estamos en mitad de los demás. Ni somos electrointensivos y tenemos esa etiqueta que nos da acceso a ventajas por parte de los sistemas de conexión. Ni tampoco somos pequeño consumidor que tenemos un sistema de protección, aunque eso está ahora mismo muy cuestionado. Somos muy dependientes de la energía. No podemos adaptar nuestra actividad a los costes energéticos. Las neveras tienen que estar encendidas siempre. Tenemos, además, una gran dispersión de los puntos de consumo, lo que hace que tenemos 20.000 establecimientos en toda España y, digamos, no podemos poner todo el coste energético en manos de un solo operador o en una sola zona. Entonces, necesitamos un régimen para estos sectores, para este sector y los ligados en la cadena, que son esenciales, que son grandes consumidores, pero que hasta ahora no están, digamos, acogidos a ningún sistema de regulación que tenga en cuenta eso. Claro, y les toca doblemente, ¿no? No solo la electricidad, también los carburantes por la distribución. Exactamente. El transporte es un elemento esencial de la distribución de alimentos, como todo el mundo puede entender. En un país como el nuestro, muy dependiente del transporte por carretera, el precio de los carburantes. Se calcula, por ejemplo, que en los precios de los productos frescos, en el valor de un producto fresco, el 10% de media es transporte, todos los transportes. Bueno, ahí necesitamos, primero, un transporte seguro y eficiente y, desgraciadamente, hemos vivido una situación con el paro del transporte absolutamente injustificada. En fin, esto es algo que no nos podíamos permitir. Bueno, se ha debido a una serie de circunstancias sectoriales que comprendemos. Ha hecho daño, ¿no? Ha hecho mucho daño y ha incrementado mucho los costes porque una cosa es que haya parte de los transportistas que decidan parar para protestar o para poner en evidencia sus problemas y otra cosa es bloqueos, actos de vandalismo. Hemos sufrido mucho. En fin, al final, las autoridades han ido reaccionando desde el punto de vista de la seguridad, pero hemos tenido ahí un problema muy grave. ¿Y luego qué necesitamos? Bueno, pues que baje la presión fiscal de una forma clara respecto del consumo. ¿Una bajada de impuestos, pero de qué impuestos? Hombre, de los que afectan directamente al consumo. Nosotros pensamos que habría que bajar ya algunos tipos del IVA y, en el caso de los alimentos, sobre todo los alimentos básicos, reclasificarlos a la baja, siempre que se habla de reclasificaciones para subirlos, parece que el gobierno se aleja de sus intenciones, digamos, iniciales de una subida generalizada, pero luego tenemos otros impuestos nuevos medioambientales o ligados a la salud, que, bueno, son excusas, lo hemos comprobado. Estamos a punto de aprobar, bueno, ya está aprobado por la ley de residuos recientemente aprobada en el Congreso, un nuevo impuesto a los envases de plástico de un solo uso. Todo eso está muy bien. También estamos absolutamente comprometidos en alcanzar objetivos de sostenibilidad, pero eso no se puede hacer vía impuestos. Primero, porque no es eficaz, porque lo hemos demostrado con algún caso, como, por ejemplo, el impuesto de bebidas azucaradas de Cataluña, no produce un cambio en el consumo y lo que sí es una presión más añadida a costes de productos básicos, que ahora mismo están subiendo. Entonces, para evitar que se junten, se unan circunstancias objetivas que todos entendemos con otras que sí podríamos evitar, pues estamos reclamando también esa bajada. Y una bajada del coste regulatorio. Ya, en fin, nos duele la boca de decirlo. Durante la pandemia se ha incrementado muchísimo el coste regulatorio porque, bueno, se entró a una vorágine normativa para ordenar, digamos, la situación de la gestión de la pandemia, pero es que ahí hay un montón de normas que no se han derogado y que siguen afectando, impactando al sector. Se calcula que un establecimiento de alimentación en una ciudad grande, que tiene también un importante componente de regulación municipal, tiene que aplicar unas 3.200 normas, de las cuales 900 están cambiando constantemente. En un año se incrementan 900. Eso es un coste que no nos podemos seguir sufriendo. Simplemente es una llamada de atención. La situación de precios tiene causas objetivas. Las empresas han reaccionado para no perder clientes de una forma muy rápida y están haciendo lo mejor que pueden para contener los costes, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos un esfuerzo de todos. Una última cosa para verificar. Los datos de la Contabilidad Nacional mostraron cómo la economía se desaceleró en el primer trimestre del año, supuestamente por esto, sobre todo por la contracción, la caída del consumo privado. ¿Se ha notado que se está vendiendo menos en los supermercados? Bueno, estamos ahora mismo en un momento de cambio. Los supermercados tenían parte del consumo prestado por la hostelería y la restauración. Desgraciadamente, ha habido una época en la que bares y restaurantes trabajaban a medio gas. Eso, afortunadamente, hoy se está recuperando. Estamos todos muy contentos de poder salir a comer fuera. Está volviendo el turismo. Eso hace que se esté redistribuyendo de nuevo un consumo alimentario y, efectivamente, las empresas están ahora vendiendo menos que el año pasado porque tenían parte de ese consumo prestado. ¿Cómo actúa el consumidor afectado por la crisis en la pospandemia? Es una cosa que se está viendo en estas semanas. Sí, podemos decir, desgraciadamente, que ya se notan tendencias de consumo similares a las del año 2008. Sustitución de unos productos por otros más económicos, un aumento en la frecuencia de compra y una disminución del carro medio. Hoy tenemos signos de que se está ralentizando el consumo también en alimentación. Se nota. ¿Cuánto? Pues esperamos que... El nuestro es un sector que cuando crece, crece poco y cuando decrece, también decrece poco, menos que otros sectores en comparación. Aún no estamos en cifras negativas, pero estamos en un momento de cambio preocupante. Pues don Ignacio García Magarzo, director general de Acedas, de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados. Gracias por contarnos de primera mano en Capital Radio cómo están gestionando esta crisis multifactorial, como muy bien ha explicado. Y buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días.